¡Aplausos! 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 No alcanza, me queda perder la esperanza De andar con el mundo buscando por ti Me quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza, me queda perder la esperanza De andar con el mundo buscando por ti Me quise tanto que suerte entregarte enterita mi alma Me quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de ti Me quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza, me queda perder la esperanza De andar con el mundo buscando por ti Una vida no alcanza, me quedo buscando por ti Una vida no alcanza, me quedo buscando por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!